Aborrezco la vida sin verte Porque tú eres mujer, mi existencia Porque te amo con loca creencia Como el ángel adora a tu Dios Aborrezco la vida sin verte Porque tú eres mujer, mi existencia Porque te amo con loca creencia Como el ángel adora a tu Dios Música ¿Qué hará el ave sin vuelo? ¿Qué hará sin Dios desde el cielo? ¿Qué haré yo, mujer, sin tu amor? Música ¿Qué haré yo, mujer, sin tu amor? Música Música Música